En un accidente de tránsito, perdió la vida un hombre en horas de la madrugada de ayer, quien se movilizaba en una motocicleta por el municipio de San Diego y Codazzi Cesar. La víctima de este hecho respondía al nombre de Nelson Andrés Quintero González, de 37 años. De acuerdo a las autoridades, se transportaba en una motocicleta, placas MGW83F, y tras la invasión al carril contrario, se presentó el choque contra un campero, del cual se desconoce su paradero. Quintero González quedó a la vista de algunos transportadores que pasaban por la zona y quedó muerto a la mitad de la carretera, por lo que la Policía Nacional fue alertada de lo sucedido, y solo en cuestión de minutos, las patrullas del cuadrante acordonaron la zona para verificar lo que había sucedido. Ante tal caso, funcionarios de la seccional de tránsito y transportes del Cesar C. Tradeses, arribaron al sitio en donde se presentó el siniestro con el fin de hacer la inspección técnica al cadáver, legal en Valledupar, para la práctica de la necropsia. La persona fallecida presentó trauma cráneo encefálico y politraumatismos. Se está en la investigación del caso para establecer responsabilidades. Lo que se dice es que se trasladó desde Codasi y ya iba casi en San Diego cuando sucedió el caso, explicó una fuente judicial a este medio de comunicación. De acuerdo a las autoridades de tránsito, cada vez más se presentan accidentes de tránsito en el departamento del Cesar, debido a la imprudencia de los conductores, situación por la que se les pide tengan precaución a la hora de transitar por las carreteras para que no se presenten hechos que lamentar.